Muchos espectáculos musicales se suman noche a noche en la movida correntina. Este es otro de ellos. La verdad que estoy muy contento por todo lo que está pasando en este año 2014 que comenzó con muy buenas expectativas, con muchas ganas de mostrar a un público que tiene ganas de escuchar ideas nuevas, propuestas nuevas. Bueno, mostrar mi canto, que es lo que me interesa muchísimo. Y feliz, feliz porque hace poco no más estuve en un lugar muy lindo, muy agradable, como es La Farola, que estuvimos cantando y convocando a muchos amigos, colegas, que aprovecho la oportunidad para mandar un cordial saludo a todos los que fueron. Fue un lleno total ese día y pudimos disfrutar realmente no solamente de la muy buena atención que se da en La Farola, sino que además de una propuesta musical que fue la del canto en vivo y la interpretación de varios géneros musicales. Mientras el público va disfrutando de las imágenes de lo que fue la noche en La Farola, se viene otro proyecto muy lindo, el 30 de mayo. Bueno, sí, el 30 de mayo vamos a reeditar una vez más lo que es la presentación de los solistas. Esta propuesta artística musical que la integran Lorena Larrea, Nelly Blanco, Alejandro de Piaggio, quien les habla, Carlos Stegelman, y la nueva incorporación de Emilio Aguilera, que es un tenor reconocido acá en nuestra ciudad y en toda la región. Bueno, estamos presentando y organizándonos para presentar un espectáculo nuevo. A todos los que fueron a vernos ya en el Teatro Vera y en el Salón Gran Paraná, bueno, les digo que esto va a ser algo totalmente nuevo. Un espectáculo donde vamos a interactuar entre nosotros formando dúos, tríos, quintetos, solistas. Va a haber un movimiento escénico realmente muy importante, junto a un ballet, junto a artistas que nos van a acompañar en vivo, músicos. Así que bueno, la propuesta va a ser hermosa para el viernes 30 de mayo. ¡Suscríbete!